Están a punto de ser testigos de una experiencia extraña y sobrenatural. Esta es una noche de terror y brujas. Nuestra anfitriona, Alaska. Nuestros invitados, Erika Bonfil, el grupo Timbiriche, Manuel Gurría, el valet de Rocky y el cuadro de actores más terrorífico del milenio. Pónganse cómodos, apaguen la luz porque el programa de esta noche es de terror. Frank Espense azotó y el hombre lobo huyó Todavía han de andar por ahí Y se prendió cuando una chava vio De voladas se la secuestró Hubo un éxito terrestre con tan mala suerte Que a sus casas ya no pudo volver Pero el mejor reventón de mi gran colusión Es el que ahora van a presenciar Porque presentamos un relato Bien extraño y muy pasado Eran los novios Cielos picados Que en un bosque Se extraviaron El programa de esta noche es de terror La llorona nos ronda muy sacada de onda Pues el shock del futuro le dio El superman que era un cuero Y se metió de rockero En flaco y todo el estilo perdió Un vampiro fue preso Muy loco y muy grueso Por la cantidad que él me falló Pero el mejor reventón de mi gran colección Es el que ahora van a presenciar Porque presentamos Un relato Bien extraño Y muy pasado Eran dos novios Cielos picados Que en un bosque Se extraviaron El programa de esta noche Es de terror Por su agar Y este fue El programa de esta noche Es de terror Que prendidor El programa De esta noche Es de terror Que buena Es de terror De esta noche Es de terror Me gustaría De ser posible Invitarlos a un macabro viaje Por el campo Érase aquella Una noche tranquila Cuando Carlos Cabales Y su prometida Chelo Derecho Dos jóvenes Completamente sanos En cuerpo y alma Abandonaron su pueblo natal Para ir a la fiesta Del día de brujas En casa de su amigo El profesor Evaristo Carrillo Quien vivía Por los alrededores No debieron haberlo hecho En el cielo Se adivinaban Nubes oscuras De tormenta Pesadas Alucinantes Y lo peor Y lo peor de todo Nadie Adivinó Que una de las llantas Del vehículo Que conducían Tenía Poco aire Yo la ponché Pero los jóvenes Enamorados No iban a permitir Que una tormentita Más o menos Les arruinara La noche Una noche Que no podrán borrar De su memoria Por el resto De sus días ¿Pasa algo, mi amor? Sí Creo que equivocamos El camino Hace varios kilómetros Mejor regresamos Al pueblo Antes de que se haga Más noche ¿Qué fue ese ruido? Se ponchó Una llanta Ay, no Enciérrate bien En el coche Mientras yo trato De buscar ayuda ¿Ayuda? ¿Ayuda a mangos? ¿A dónde? ¿No te das cuenta Que estamos A la mitad de la nada? No estoy muy seguro Pero me pareció Ver un castillo Por el camino Voy a buscarlo Para ver si me puede Prestar un teléfono Para llamar al pueblo ¿Quedarme aquí sola? Estás como loco Llévame contigo Mi amor Ándame Mira Podemos platicar En el camino No No tiene caso Que tú también Te congeles No importa ¿Qué tal si el castillo Está habitado Por una bella mujer Muy hermosa Y te come Y le gusta Y no regresas Está bien Me has convencido Vamos pues Allá veo una luz En la luz En la oscuridad puedo ver una luz brillar como una estrella nos guiará. Veo una luz en la calma del cáncer. Veo una luz, sale de la chimera y crea. Veo una luz en la noche de nuestra planeta. Sale ya la luna, la lluvia se va, cuanta paz. Siento alrededor la tormenta pasar. Siento alrededor la tormenta pasar. Veo una luz en la calma del cáncer. Veo una luz, sale de la chimera. Veo una luz en la noche de nuestra soledad. La sombra cayó sobre el río de los sueños y el sol se ocultó. Para siempre de mi vida, de nuestra vida. Veo una luz en la calma del cáncer. Veo una luz en la calma del cáncer. Veo una luz, sale de la chimera y crea. Veo una luz en la calma del cáncer. Veo una luz en la noche de nuestra soledad. Veo una luz en la calma del cáncer. 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 Carlos, ¿por qué no nos vamos al coche y esperamos a que empiecen a cantar los pajaritos? No tienes por qué temer. Carlos Cabales te va a proteger. ¿Y quiénes sean pequeñuelos pubertinos? Perdón y usted, caballero. Mi nombre es Carlos Cabales. Y ella es mi prometida, chelo derecho. ¿Sabe? Nos encontramos en un pequeño aprieto. Nuestro automóvil sufrió una pequeña avería como a tres kilómetros de aquí. Y pensamos tomarnos la libertad de causarle la molestia de permitirnos usar su teléfono. Pero pobrecitos, se ve que tienen mucho frijol. Sí, parece que se soltó una ráfaga de viento helado. En efecto. ¡Pasen! ¿Qué hacen ahí? ¿Eh? ¡Vamos, vamos! Gracias, muy amable. ¡Vamos, vamos! ¡Un Douglas más para Alaskita! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Está bien en su casa! ¡Ay, mi amor, qué luna es tan rara! ¡Trántate, mi papá! ¡Deber la casa de campo de algún millonario excéntrico! ¡No tiembles, que me ponen nervoso! ¿Cómo no voy a temblar si hace mucho frío? Además, este castillo me da pánico. Oye, esta música tan rara. Parece como si tuvieran una fiesta. ¿Fiesta? Sí, claro, una fiesta. Hoy celebramos la noche buena. Ah, digo, perdón, la noche de brujas. Se nota. ¿Tienen suerte de haber llegado a palmar un remitón? Sí. Tú tienes suerte. Yo tengo suerte. Todos tenemos suerte. Pero ni que estuviese en la bolsa, nena. Claro. No se imaginan la suerte que tienen. Han haber sido invitados a la mansión de la doctora Alaska Frankenfurter. ¡El chiste de la mayor, el abuelador! Sí. Hay mucha gente que se cortaría las venas a cambio de semejante oportunidad. No te dije que eran excéntricos. Disculpe, señor. ¿La doctora Alaska es su esposa de usted? No, no, no es mi esposa. La mano es casada y creo que nunca lo será. Nosotros solamente somos sus fieles servidores. Y nada más. Ay, la fidelidad es tan importante. La doctora tiene mucha suerte en haberlos encontrado. Sí. Ella tiene suerte. Yo tengo suerte. Tú tienes suerte. Todos tenemos suerte. ¡Han! Y dale con la suerte. Yo soy un rato con suerte. ¿Ya está mi número? Ay, bueno, que comiencen, ¿sabes? Muy desprisa. El tiempo vuela. Loco. Se volvió. Pero escuchó todos. Todos los que quieran salvarse. Yo tengo la solución al recuerdo en mi otra vida. Algo que me iluminó. Le decían el baile del sábado. Le decían el baile del sábado. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. Un salto das para atrás. El baile del sábado. Y un poco la derecha. Las caderas giran. Y la rodilla chueca. No te empiezan a rodar. Nos hacen desvanear. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. Vigilando estaré. Si me vuelvo loquita. Qué alegría infinita. Así nadie me podrá atrapar. Sensaciones de mente. Y sueños de sábado. ¿Qué es? Baile, baile del sábado. Hoy me fui caminando a mi casa sin tardar. Cuando un gorilón me empezó a molestar. En sus ojos fría el demonio brillar. Su moto me alcanzó con un ruido infernal. Me paralicé y todo alrededor desapareció. Y ya no se te pasó. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. Luchan todas para atrás. De un paso a la derecha. Las caderas giran. Y las rodillas lluecas. No te empiezan a rodar. Nos hacen desvanear. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. Y las rodillas lluecas. Un paso a la derecha. Las caderas giran. Y las rodillas lluecas. No te empiezan a rodar. Nos hacen desvanear. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. Baile, baile del sábado. No te empiezan a rodar. No te empiezan a rodar. Nos hacen desvanear. Baile, baile del sábado. 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 Al parecer la suerte por fin Descomenzaba a sonreír a nuestros héroes Quienes después de luchar contra la gélida noche Y la profunda oscuridad Encontraron la ayuda que tanto necesitaban ¿Ustedes qué creen? ¿La encontraron? Ustedes tienen razón Algo extraño había en aquella mansión Donde una llanta ponchada y una noche congelada Les había producido un terrible estado de ansiedad De inquietud De desconfianza ¡Ay, qué bueno soy para contar historias de terror! ¿Podrán regresar a su pueblo natal? ¿Podrán llegar a ver su programa de rock favorito? ¿Volverán a comer pastelitos, caramelos, dulces? La verdad es que ellos deberían hacer caso omiso de sus presentimientos Y aprovechar esa ayuda que tan desinteresadamente se les ofrecía Sobre todo ahora que estaban a punto de conocer a la ya famosa doctora Alaska Frantenfurter Hechicera del rock y de otras maravillas No es lo mismo una estrella de cine maloso que la maleza estrellada en la loza de un cine Esto es como empezar por el final Buenas noches Perdón, no los había visto ¿De dónde habrán salido estos? ¿No desean algo de tomar? No, gracias Quizá otro día Ustedes se lo pierden ¿Con quién tengo el honor? Carlos Cabales Imprometida Chelo derecho Mucho gusto, Carlos Un chantema petit Qué bellos, qué sofisticados Giorgio, los disfracen ¿No quieren algo más? ¿Otra cosita? Lo que sea Nada más, calaca Puedes retirarte Así estarán más de acuerdo con la fiestecita que tendremos Porque se van a quedar, ¿verdad? Es tan raro que nos lleguen visitas así Y tan de improviso a pedirlos hospitalidad ¿Hospitalidad? Yo solamente he pedido usar el teléfono Cosa que ustedes se han dignado a ignorar por completo No sea grosero Ay, Carlitos Qué carácter tan fuerte tiene Qué hombrazo Nunca usa este sombrero de charro Giorgio, querido Yo lo quiero de regalo de cumpleaños, ¿sí? No, claro, ama Y hasta vestido de mariachi ¡Oh, mi chico! ¿Y eso? Ay, es una infeliz la pobre Se fue al orfanatorio y como estaba tan sola Adquirió toda la mercancía Ahora no lo se encuentra Y solo grita ¡Oh, mi chico! ¡Ya está lista! ¡Ya está lista la maquinada! ¿La encendemos? ¡Sí, ya! ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¡Vete! Nadie te oiga, vas a echarlo todo a perder ¿Máquina? Pues sí, es que rentamos una máquina Para hacer helados para la fiesta ¿Helados? ¿Cómo es de frío? Ay, sí, claro Muy divertido Se va a arreglar helados Esta será la noche del año La más especial Ha sido un golpe de suerte que llegaran estos dos Los vamos a utilizar en el experimento Por fin Muy pronto tendremos el secreto Será un momento crucial en nuestras vidas El conocimiento será nuestro Son ustedes muy afortunados Serán testigos en cuerpo y alma de la maravilla Que este aparato va a usar con ustedes dos ¿Se imaginan? Vamos juntos a romper la barrera del tiempo Será, será como el fin del mundo Que esto el mar ha sonado el ángel Un silencio por talo y no sale el autobús Un suspiro que presace al final Es la calma que precede a la tempestad El ojo que todo lo ve Los peces caen del mar Los muertos volverán Es el fin del mundo Nada más Es el día del juicio final 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 El calor celará y la nieve quemará Una cabra cantó, preguntó la dirección Un suspiro que presace al final Es la calma que precede a la tempestad El ojo que todo lo ve Los peces caen del mar Los muertos volverán Los muertos volverán Es el fin del mundo Nada más Es el día del juicio final Es el día del juicio final El ojo que todo lo ve Los peces caen del mar Los muertos volverán Los muertos volverán Es el fin del mundo Nada más Es el día del juicio final Es el día del juicio final Es el día del juicio final ¿Por qué no llevas a nuestros invitados al salón especial? ¿Dónde? Al salón especial Donde se sirven los banquetes Oh, pero amita El salón especial se quemó en la última pachanga ¿No se acuerda usted que se enojó Y empezó a echar humo por ojos, nariz y todo? El salón especial ¿Dónde están los helados? ¿Entiendes? Los helados Ah, la máquina cambia cerebros El sabor es sabor es Ah, claro, es que no me acordaba Gloria, me han arreglado a los niños ¿Los niños? Sí Eso de los niños se me hace tan extraño Ay, mejor vámonos Mira, ¿por qué no nos vamos al coche? Nos esperamos que amanezca y ya Seguramente usted desea que nos quedamos a la fiesta Sí Pero nosotros solo queríamos... ¿Juntamente el teléfono? Sí Sí, como ya entendimos que no sirve, pues mejor... ¿Sí? Pues mejor nos vamos No ¿No? No Vamos a ir al salón especial Les tengo una sorpresita ¿Sí, querida? No, gracia ¡Malta gracia! Vengan a darme una manita ¿Una manita? ¿Quieren una manita? ¿Se la contamos a alguien? Yo creo que quiero un poco de ayuda Mejor dos, entonces le damos dos cabezas Para pintar más ¿Sí? Mejor cuatro Sí, mejor cuatro manitas No ¿Dónde me llevas? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿No quieres ir? No importa Si no es ahora No, 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 no tanto Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Un corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Irás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Fue como viajar de pronto en una misma ilusión Fue como viajar de pronto en una misma ilusión Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, si no es ahora Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Si no es mañana, nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Llamarás, yo lo sé, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás ¡Girazada! ¡Cero mañana! Esto es solo hasta ahora una pequeña probadita de T-Rock. ¿Qué? Ya están temblando en sus asientos, ¿verdad? ¡Sufran el sudor de la más gorda de las gotas! ¡La gota gorda! Queridos amigos, amigos de la muerte chiquita. ¿Quieren seguir? ¿Pero quieren seguir seguros? ¿Podrán soportar este martirio? Segurísimo. Ustedes lo pidieron. Y si no les gustó, callen para siempre. Vamos a conocer el horror en su máximo esplendor. Uy, qué miedo, ¿verdad? ¿Eh? ¡One, two! ¡One, two, three! ¿Qué le ha pasado al sábado aquel en el que había siempre reventón? En el que se bailaba puro rock and roll, en el que se vestía uno bien loco chocón. Teníamos todos chavas de amontón, pasear inconvertible en superozón. Usaba mis pastillas, tenía un buen batón, y siempre me alocaba con mis actos. ¡Oh, oh, oh, oh! Churi, churi, y rip it up. ¡Como me gusta el rock and roll! Churi, churi, y rip it up. ¡Como me gusta el rock and roll! Churi churi, rip it up, como me gusta el rock and roll Churi churi, rip it up, como me gusta el rock and roll Churi churi, rip it up, como me gusta el rock and roll Churi churi, rip it up, como me gusta el rock and roll Churi churi, rip it up, como me gusta el rock and roll Churi churi, rip it up, como me gusta el rock and roll Churi churi, rip it up, como me gusta el rock and roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame gozar de mi triunfo yo sola. Esto me va a valer un premio Nobel. Quizá me den el de literatura o aún mejor el de la paz. ¡Prepara todo! ¡Ay no! ¿Qué me van a hacer? ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Mire! ¡Me va a regañar mi abuelita por llegar tarde! ¡Eso, amor mío! ¡Si llegas! ¡Ay, Carlos! ¡Corre! ¡Sálvate! ¡Que a ti no te hagan daño! ¡No puedo! ¡Estoy amarrado! ¡Silencio! ¡No importa! ¡A ver, niñas! ¿Quién quiere ser conejillo de indias? ¡Yo, no, no! ¡No quiero, no! ¡No te cales de cómo me espero cada día! ¡Sí, pero llevo tres hijos de esperanza con por su vida! ¡No, no, no! ¡Pero yo lo merezco más porque ya estoy lo más loca que tú! ¡No! ¡No! ¡Te toca a mí! ¡Yo llevo siglos llorando y llorando por mis hijos! ¡Por los niños! ¡Ay, y por cierto que nos han visto y mandan por aquí los niños! ¡Oh, oh, oh! ¡Los están reetiquetando para mandarlos de nuevo al orfeminato de Juan Silvén! ¡Hijos! ¡Quítenme a estos dos que las cámaras no van a captar este momento! ¡Suéltame, gracias! ¡Suéltame! ¡Porque soy tu madre! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lucrecia! ¡Prepara el transformador cósmico! ¡Ay, qué padre! ¡Estoy muy cómodo! ¡Divertido! ¡Prendan los controles! ¡Conecten el oxidador sónico! ¡Aprieta el botón del reactor! ¡Y súbanle tres grados a la intensidad del electrolidio! ¡Esto es maravilloso! ¡Ahora estoy convencida de que si ella tiene suerte! ¡Yo tengo suerte! ¡Tú tienes suerte! ¡Todos tenemos suerte! ¡Partido de suertudos! ¡Ah! ¡Perfecta! ¡Soy perfecta! ¡Ahora la segunda parte del experimento! ¡Falta un poco de música! ¡Carnes, huesos! ¡Y tú! ¡Soy perfecta! ¡El sí que lo sabe, pero no habló! ¡Tú lo callaste con resignación! A veces pienso que el enterrador sube los precios y tomisos, eran otros tiempos cuando el doctor conseguía todos un justo valor. La ciencia entonces nos abandonó, el baile de tu mal atelizó, te he visto hacer una cenuflexión, no me gusta nada la contradicción. Es ya de noche vamos a salir, ya sabes dónde tenemos que ir, faltan pocas horas para despertar, cuando el gallo cante hay que terminar. No me ayudas nada, vas a entorcer, cada amor de años echas a perder, carne, huesos y tú, carne, huesos y tú. Él sí que lo sabe pero no habló, tú lo callaste con resignación, a veces pienso que el enterrador sube los precios y tomisos, Eran otros tiempos cuando el doctor conseguía todos un justo valor. La ciencia entonces nos abandonó, el baile de tu mal atelizó, carme, huesos y tú, carme, huesos y tú, carme, huesos y tú, carme, huesos y tú, carme, huesos y tú. Huesos y tú, carme, huesos y tú, carme, huesos y tú, carme, huesos y tú. Así es, queridos televidentes. ¿Cómo les va quedando el ojo? O mejor dicho, ¿todavía tienen ojos? Acompáñenos al terrible desenlace de noche de terror y brujas Donde todos sufrirán las consecuencias por acercarse al mundo de lo tenebroso De lo escabroso, de lo sabroso Y de todos los demás verosos que hay en esta extraña invención ¿Qué tal? Ahora, terminen de ver esta emisión y ya veremos si duermen esta noche Y si duermen, es porque no entendieron nada de nada Pero continúen pendientes, ya que la doctora Alaska Frankenfurter está a punto de cometer Hola, ¿cómo estás? ¡Su peor travesura! Y ahora, la segunda etapa Que esto va a cambiar sus vidas por completo ¡Prenda, prenda la maquina over, doctora! ¡No, no! Me niego rotundamente a ser objeto de tal maquinación ¡Huye, mi amor! ¡Huye! Ay, Carlitos ¡Cálmate, cálmate! Si no vas a sentir nada Ya no te quiero, ya no eres amiga de Enem ¡Alta gracia! ¡Alta gracia! ¿No me reconoces? Soy yo ¡Chelo! ¿Lo ves? Pues no sé Acuérdate que yo me guío por robar como los murciélagos Pues abre los ojotes Y me salen bellas, bellas Y felices Felices como una lombriz sin nariz ¡Mi amor! ¡Digna! ¡Ya! ¡Digna! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ya cóllate! Tus hijos están de camino a los Cárpatos en Transilvania Para que dejes de estar molestando e interrumpiendo el programa Ay, qué buena, ¿verdad? Ya me había cansado de estar llorando y llorando todo el día Ya era como el plionasmo de mi propia existencia Ahora ya dejaré de ser madre de todos e hija de nadie ¡Ay! Esta no es la llorona, es la rayona ¡Uy! ¡Uy, la bomba, Gopi! ¡Ay, se calienta! ¡Pero cuidado con una que hay cercano de cerebro! ¡Quítense de ahí! ¡Uy, señores! ¡Uy! ¡Jámonos, mi amor! ¡Jámonos! ¡Jámonos, ¿dónde estás? ¡Jámonos! ¡Mi amor! ¡Yo no sé! ¡Ande, sí! ¡Sí, no hemos liderado a la persona! ¡Pero, pero! ¡Pero, vamos! ¡Eres! ¡Felera, mi amor! ¡Eres! ¡Pero, mejor, huyamos! ¡Hace de que nos pase algo más! ¡Vámonos, nos has exagerado! ¡Era a mí me gustó! ¡Bueno, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ay, qué maravilloso me ven Paolo! ¡Ay, es muy precioso, imprendidísimo! ¡Pero con una lástima que nuestros invitados se hayan ido antes de que estuviera su mejor! ¡Fue lástima por fin! ¡Y mira porque ya te hecha a buscarse toda! ¡Mira cómo estás! ¡Parece! 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 La fiesta debe continuar. Es una penada que Chelo y Carlos no tengan sentido del humor. Pero eso no va a echar a perder las cosas. ¡Zombie! ¡Galaca! Que la orquesta empiece a tocar y todo el mundo a divertirse. La noche es joven y hay luna llena. ¡Ay, luna llena! ¡Hola! 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 ¡Es luna llena! ¡Iло! ¡Iло! ¡Hola! ¡Hola! Conmigo, tengo cuidado, es que estoy en el bar Oh, en una pierna se volvió Oh, por poco pierdo la ton Hola, oh, oh, es una llena Hola, oh, oh, es una llena Solo piensa antes de salir que está bien Es una llena Hola, oh, es una llena Bueno, sí, un informe del tiempo, por favor Si eres pecado, es una llena Hola, oh, oh, 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 es una llena ¡Suscríbete al canal!